Quiero hacer una pregunta personal Upa Vos grabaste el álbum blanco en Abbey Road Y yo quería saber si esto era porque es un guiño a los Beatles O fue pura coincidencia Yo te voy a decir una cosa A mí me agarran ciertas enfermedades que me duran un tiempo No es el momento para estar hablando de enfermedades Pero a mí me agarró una enfermedad de los Beatles Hace como tres años Es muy complicado Músicos de música popular Que no hayan sido afectados por los Beatles Algunos lo niegan Otros lo aceptan Pero prácticamente Todos tienen que ver con los Beatles Y con el sello que ellos dejaron Es muy difícil encontrar Música popular bien hecha Que no tenga un pasaje que haya ido por ahí Incluso el mismo Billy Joel No encontrarse a Paul McCartney Pasando por ahí De repente es difícil Lo ha dicho Sting Es difícil quitártelo de encima A mí me Yo empecé a escribir muy temprano Y empecé a tocar la guitarra de muy pequeñito Y cuando empezás a escribir muy temprano Empezás a generar impacto más con lo que escribís Que con lo que es de otra gente Entonces dejás de escuchar otras cosas A mí me tocó retomar a los Beatles A los 20 años por ejemplo Yo debía haberme aprendido primero Las canciones de los Beatles Antes No hubiese generado mucha más armonía En mis instrumentos En la guitarra En el piano Pero yo empecé tarde Entonces Yo fui a Londres Y fui a Liverpool Y fui a la casa de Paul McCartney Fui a la casa de Lennon Fui a la casa de Ringo O sea Parte de esta enfermedad Sin saber que iba a ser blanco y negro No lo sabía todavía Y empecé a desmenuzar Los discos de los Beatles Pero no solamente a escucharlos Como los había escuchado Sino que a saber Quienes habían Trabajado como ingenieros Quienes habían A descuartizar los discos Y volverlos a armar otra vez Para entenderlos Entonces llegar para mí A B-Roddy Que me diga Este fue el micrófono Que usó Lennon Para hacer la armonía De voz En Strawberry Field Imagínate lo que era O estar Bocando el piano Que usaron ellos Para escribir Para grabar Canciones emblemáticas Fue toda una experiencia Quitarte a los Beatles De encima En mi caso Es imposible Siempre pasan por ahí Son cosas que Son muy difíciles de evitar Y es mucho Es mucho pedirte Que cantes un pedacito De algún tema De los Beatles Que el que más te guste Ah, de plano así Ay, Dios Esa canción me hacía llorar Siempre The London Winding Road No me pidas No me pidas pronunciación Porque te voy a quedar mal A las que te gustan No me pidas No me pidas Gracias.